55 diseñadores participan en la próxima edición de Cibeles Madrid Fashion Week que se va a celebrar a partir del 20 de febrero en IFEMA y donde los creadores mostrarán las tendencias para el próximo otoño-invierno. En esta edición también se va a celebrar el certamen El Ego de Cibeles donde los más jóvenes tienen la oportunidad de enseñar su trabajo. Con el nuevo año, dos destacadas incorporaciones, Antonio Miró y la firma de ropa interior y baño TCN. Pero en esta edición que llega, Cibeles Fashion Week no comenzará en Madrid. Si no en Nueva York, con un desfile de David Elfín que decidió abrir mercado en el exterior y se encontró sin haberlo solicitado previamente con todo el apoyo de la Comunidad de Madrid. Pero no hay que olvidar que aunque de moda esto es una feria como otra cualquiera y tiene dos objetivos. La economía madrileña, ayudar a activar la economía madrileña con sinergias. Hay ferias que lo consiguen de una forma muy evidente y muy espectacular y otras ferias más pequeñas lo consiguen también pero se nota menos. Y luego vender la imagen de Madrid, la imagen y el nombre de Madrid Ciudad, Madrid Comunidad. Para que no todos sean desfiles, se habilita fuera del ámbito de la pasarela el llamado Cibelespacio. Un lugar con música en directo, sofás donde tomar algo y venta directa de la ropa de los diseñadores del Ego de Cibeles. Esto es, de los más jóvenes que este año serán 10 y desfilarán de dos en dos. 40.000 personas entre compradores, prensa e invitados asistieron a la última edición de Madrid Fashion Week Pasarela que el próximo mes de septiembre cumplirá número redondo 50 ediciones.